Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla, por si no me conocían y el día tenemos un vídeo especial que es un favoritos, sí, hace muchísimo tiempo que no hago favoritos por temas de tiempo, etcétera, como que lo había dejado de lado y hoy lo quise retomar así que el día de hoy les voy a presentar mis favoritos del último tiempo así que si quieres saber cuáles han sido esos, quédate viendo este vídeo ya, ya estamos listos para comenzar, tengo acá mis listas para irme apoyando y obviamente lo primero que les voy a mostrar el día de hoy van a ser mis fragancias favoritas del último tiempo y en específico han sido tres, con una que estuve muy muy pegada la otra que la uso en este tiempo en específico y otra que saqué de una cajita que tenía bien guardada y me acordé que la tenía y dije, no la he usado y de nuevo estoy pegada con ella, ya vamos por el otro entonces, tengo tres fragancias que mostrarles el día de hoy que han sido mis favoritas del último tiempo, de verdad que favoritas y la primera que les voy a mostrar es esta un Ilia, este eso sí es el Ilia Bieber el Ilia Bieber que tenemos por acá este, ustedes pudieron verlo en un unboxing anterior me lo estuve ganando, me estuvo llegando de premio venía con una fecha muy cercana al vencimiento entonces les dije a ustedes que no sabía si me lo iba a quedar o sea, me lo iba a quedar no sabía si iba a ser para mí o no porque no conocía su aroma era para mí un total como desconocimiento nunca me había dado por, no sé, probarlo en la revista cuando estuvo porque ahora ya no está este perfume está descontinuado y la verdad es que yo lo abrí y fue amor absoluto esta fragancia para mí es increíble y le ha gustado a muchas, muchas personas que me han sentido el aroma así me dicen como amiga que rico tu aroma ¿cuál es? porque como que lo quiero y yo, no está en catálogo ya no está pero eso ha generado muchas, muchas reacciones positivas este perfume en otras personas y en mí también este yo en particular lo uso cuando de verdad que no sé qué perfume usar no tengo idea es la vieja confiable mi cartita segura de que sé que voy a estar cómoda con este perfume todo el día cuando hay un clima un poco ya más caluroso, más denso nosotros actualmente ya estamos entrando al invierno ha hecho mucho frío ha llovido no tanto como quisiera pero ha llovido y cuando ya sale esos rayitos de sol y hace un poquitito más de calor yo acudo a este pero ponte tú en abril que aún hacía calor lo usaba todos los días y miren si lo he usado muchísimo lo he usado un montón este perfume miren ahí se puede apreciar que lo de verdad que para mí es increíble muy rico lo siento muy fresco un poco cítrico tiene como una salida muy muy cítrica y eso me gusta se fija súper bien en mi piel a veces yo no me lo siento pero las otras personas sí me lo sienten y es maravilloso lo amo se los recomiendo un montón espero que vuelva a catálogo porque sé que voy a vender fijo muchos de estos el siguiente perfume que este lo estoy usando cuando ya está muy muy frío muy nublado esos días bochornosos horribles o sea para mí no son horribles a mí me encanta el invierno lo disfruto muchísimo pero cuando está así muy nublado muy oscuro el día muy frío yo acudo a mi luna absoluta que es un perfume súper intenso dulce es exquisito sí es muy dulce me encanta dura en mi piel muchísimo en mi ropa aún más a veces eso sí lo tiendo a poner más en la ropa que directamente como en mi cuello porque si no tiende a marearme un poco y generalmente estoy en la casa no estoy saliendo mucho así que por lo mismo lo pongo mejor en la ropita para que no me maree pero si salgo obviamente esto me dura todo el día absolutamente todo el día es una fragancia exquisita pero sí o sí la uso para los días de mucho frío muy nublados idealmente con lluvia pero es exquisita también la he podido ocupar muchísimo o sea para mí esto es muchísimo porque yo no suelo gastar un perfume así tan rápido porque yo esto es lo que me aplico una dos tres tres atomizadas y nada más yo no soy de bañarme en perfume no porque después me pasa que me mareo no los tolero mucho y me gusta disfrutar la fragancia entonces si hago lo otro creo que lo pasaría muy mal así que esa es mi segunda fragancia favorita del último tiempo luna absoluta y la tercera fragancia que ahora me tiene obsesionada que ya la he estado usando ya unas semanas así sin parar es Expression Colors de Essica Expression tiene varias talas Expression Normal Expression Sense que también la tengo la Colors y ahora va a salir otra Expression ya basta tanto el lanzamiento que no me dejan descansar pero este también es un aroma dulce un poco oriental es exquisito también pero saben que este igual lo siento un poquito más frutal es más como de la onda que me gusta a mí usar siempre pero este lo estoy usando ya en un día a término medio nublado frío pero no tan exagerado que no hace calor que no hace tanto tanto frío que no está lloviendo para esos días estoy usando esta que también duró muchísimo ahora de hecho me apliqué esta fragancia esta es de 50 ml si no me equivoco sí es de 50 ml la botella es preciosa muy muy bonita y bueno como les digo es un aroma oriental sí tiene una fijación súper súper buena en pH me dura muchas horas de verdad que no tengo problema con eso y me ha encantado este último tiempo continuamos y para continuar les voy a hablar sobre este este concentrado revitalizante es maravilloso o sea yo últimamente o yo en la temporada de invierno se me suele resecar muchísimo la piel mucho 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 sobre todo la de la cara hoy día de hecho ando como con muchas como piel muerta eso que yo me exfolio todo pero tengo mucha resequedad en la frente yo aplico estas gotitas y me deja la cara muy hidratada muy suave para nada oleosa que uno pensaría que esto te va a dejar súper aceitosa la piel no bueno la verdad es que desearía que algo me dejara súper aceitada la piel porque lo necesito estoy muy seca pero no es un concentrado revitalizante un aceite que viene en formato gotario se los voy a mostrar de hecho aquí miren es así tiene formato gotario el acabado esto que es seco o sea tú esto te lo aplicas en la piel no quiero bastar ninguna gota pero ahí está el aceite y tú esto te lo aplicas en la piel y se absorbe súper rápido te deja súper suave miren es maravilloso pero no te deja esa sensación de aceite sino que te deja la piel luminosa radiante y suave además que te la protege contra la polución contra todo lo que nos enfrentamos durante el día este concentrado te protege así que es maravilloso se los recomiendo a mí en lo personal el aroma me encanta me gusta mucho el aroma es un aroma a estas cremas súper caras yo a eso le siento aroma a unas cremas muy muy fancy que yo que he tenido como la oportunidad de probar pero como en tester porque son muy caras entonces eso me agrada porque me recuerda también a esas cremas es como un olor más es como a pino decía la paolita y si yo no encuentro razón que tiene como aroma a pino pero es rico a mí me gusta mucho sí me agrada demasiado el aroma pero bueno ese es mi concentrado revitalizante un favorito que lo estaba usando ya este es el segundo que estoy usando porque lo amo lo volvería a comprar una y mil veces y lo siguiente que tengo por acá y que también usé el día de hoy es este champú de Essica para rizos perfecto es un champú con perfume fino trae 350 ml la verdad es que el aroma a mí me encanta me gusta muchísimo el aroma de este champú creo que es como igual a los clásicos champú de farmacia o del supermercado el aroma pero me gusta ese aroma a mí me encantan y siento que muchas cosas entran por el aroma en mí o sea me gustan que las cosas tengan un un aroma agradable para mí y mira me deja el pelo pero es que increíble este champú hace mucha mucha espuma yo pensé que no lo iba a hacer como es para rizos y las cosas como que son para rizos traen menos como químico esas cosas y no la verdad es que hace bastante espuma y eso es otra cosa que a mí me gusta me gusta que los champú hagan harta espuma que siento que me estoy limpiando el cabello y este champú me encantó me deja muy muy sedoso el pelo como pueden ver muy brillante y siento que sí ayuda a definir un poquito más mis ondas yo no soy de cabello rizado pero sí porque por ejemplo aquí yo tengo como liso pero si bajo tengo acá ondas muchas onditas y siento que me las define súper bien el cabello se ve brillante con mucha vitalidad y eso me encanta así que me gusta mucho este champú lamentablemente creo que ya no está en catálogo porque ya lo vi en la sección de liquidación o si no me equivoco cambiaron el formato cambiaron el envase así que si pueden comprar o si pueden probar las líneas de Jessica que creo que también las de Lebel son súper buenas pruébenla a mí me gusta probar de todo y esto me encantó me gustó muchísimo muchísimo así que se los recomiendo bastante si tienen como el pelito como yo miren como me lo deja es maravilloso me encanta me gusta mucho lo siguiente que tengo para mostrarles es este también de Jessica y es el desmaquillante bifásico de Jessica miren todo lo que lo he usado lo he usado muchísimo y obviamente tenía que darles mi veredicto y yo lo amo o sea yo con un pétalo desmaquillante me desmaquillo los ojitos súper bien sale muy bien la máscara que es a prueba de agua sin ningún problema es súper fácil retirarla no te deja la cara aceitosa para nada tú no tienes ese problema con este desmaquillante me ha durado muchísimo también bueno yo no me maquillo todos los días pero cada vez que me maquillo me maquillo con algo prueba de agua entonces siempre retiro con este desmaquillante lo que es la zona de los ojos cejas y labios ocupo este desmaquillante dice un desmaquillador bifásico para rostro ojos y labios para todo tipo de cutis yo generalmente esta no lo recomiendo si tú tienes la piel grasa para todo el rostro no de hecho yo ahora me lo aplicaría en todo el rostro porque estoy súper seca pero si tú tienes una tendencia acné una piel mixta o grasa úsalo solamente para los ojitos y labios porque si no puedes tener tendencia a acné o a dejarla mucho más brillante de lo que a ti te gustaría aunque de todas formas tú cada vez que usas esto tienes que enjuagarte la carita tienes que lavarla después pero lo recomiendo muchísimo trae 125 ml es un poco más económico que el de level que también amo entonces por lo mismo creo que me he estado quedando más con este porque obviamente sale más barato he intentado también convencer a mis clientas que prueben este desmaquillante cuando quieran una opción más económica porque mis clientas en general son todas todas fanáticas del de level así que se los recomiendo mucho dice que también es libre de grasa por si acaso entonces de verdad que te va a gustar este desmaquillante si usas maquillaje a prueba de agua esto te va a gustar muchísimo y ahora vamos con el maquillaje que he estado usando este último tiempo no he estado probando muchas cosas nuevas creo que ahora tengo más cositas nuevas que probar pero lo que he probado me ha gustado demasiado y me he obsesionado con estas cositas lo primero que les voy a mostrar es este primer para rostro de la línea de One Dirty Flame este es un primer que dice minimizar los poros te deja la piel súper suavecita yo pensaba que iba a ser transparente pero como ven es blanquito o sea que es mucho bueno no importa este me costó súper barato además es blanquito pero no te deja un color en la piel para nada te deja la piel súper suave preparada y lista para la base es que de verdad yo esto lo uso en la zona T obviamente acá hacia los lados como en esta parte donde sé que tengo muchos poritos abiertos y que al aplicar base se ve bastante feo entonces lo aplico en esta zona y en la pera y la base queda muy uniforme muy bonita yo ahora lo estoy usando el día de hoy siento que facilita muchísimo la aplicación del maquillaje que viene después además que te deja la piel súper súper suave hay gente que usa el primer sin usar base después solamente primer porque le gusta como alisar esta zona y es súper válido te va a servir también para eso y era bastante económico no sé si está actualmente en catálogo este trae 20 ml es pequeñito pero esto se usa muy poquita cantidad de hecho lo que yo saqué ahora era demasiado se usa muy poquita cantidad para la zona que te mencioné así que se los recomiendo muchísimo el primer pore minimizing primer de la línea de one de oriflame y seguimos con maquillaje y lo siguiente que les quiero mostrar es este maravilloso que yo se lo he mostrado en otro video porque lo uso muchísimo y es este delineador en lápiz tipo gel efecto gel de la línea estudio look de Saison este es en el tono si no me equivoco party algo así déjenme buscar a ver si lo encuentro creo que no tengo el tono pero es como party rose party algo así sí party rose party rose es así un rosa metálico precioso muy muy lindo miren esta belleza se lo voy a hacer así para que lo puedan ver súper súper bien es como pueden ver muy cremoso corre súper súper fácil este delineador miren es que es bellísimo muy muy lindo yo no tengo que presionarlo nada o sea esto raya solito 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 lo uso mucho para lo que es el lagrimal esta zona miren como me la ilumina de inmediato no me la había puesto se me había olvidado miren como ilumina esa zona es que es precioso me encanta es muy cremoso la verdad es que tiene una larga duración yo lo he probado todo el día pero después si tú quieres retocarlo tienes que retirarlo porque no se sale de partida no se sale pero al transcurso del día tu maquillaje igual se va desgastando entonces se va viendo un poquito extraño tú quieres como darle ese punch de vitalidad y retocar ciertas cosas ya este si tú lo retocas se te va a ver como a parches entonces es mejor retirarlo y volver a colocarlo pero dura un montón todo el día perfectamente yo no he tenido problema es súper cremoso como les dije eso sí si tú vives en un ambiente o tú vives en una zona donde hace mucho mucho calor ten cuidado con la punta porque es una punta muy cremosa aquí cuando estábamos con un poquito más de temperatura tendía a derretirse un poco cuando yo lo aplastaba un poco más de la cuenta entonces tenía que usarlo con mucha suavidad y como les digo no hay que presionarlo porque de verdad que esto raya así sin hacer fuerza mira sin hacer fuerza deja pigmentadísimo súper bueno los recomiendo muchísimo me encantaría probar otros tonos pero este yo le he sacado el jugo se los prometo o sea sacarle punta sacarle punta sacarle punta ha bajado bastante su tamaño estos son súper grandes además traen bastante cantidad se los voy a mencionar trae 1.2 gramos para hacer un lápiz está bastante bueno siguiente producto ya les quiero recomendar y este no es de catálogo pero sí lo pueden encontrar a través de catálogo con mis amigas en Rancagua con Danae ya para Santiago Calera de Tango etcétera con la Jenny porque la Jenny hace envíos y les estoy hablando de amor a primera vista de Vogue la máscara de pestañas esta máscara es preciosa la usé tanto que ya se me acabó ya me la acabé es buenísima a mí me encantan las máscaras de pestañas de Vogue es así su pincel como pueden ver ya está ya no le queda casi nada o sea siento que aplicarle igual es un poco tortuoso porque ya no queda mucho producto entonces tengo que estar mucho ratito jugando con la máscara de pestañas esa prueba de agua por lo tanto no se corre no se mueve con el sudor ni con el vapor entre mascarilla y los ojos para nada deja las pestañas súper largas con como efecto extensión y efecto pestaña postiza porque yo tengo las pestañas súper largas pero además tengo muy poquitas pestañas y las que tengo son súper finitas muy delgadas entonces yo necesito algo que me haga ver como la pestaña postiza mucha cantidad de pestañas y esto hace eso o sea es perfecta para lo que yo busco y me la volvería a comprar sí totalmente pero ahora tengo en mira unas de catálogo así que se las recomiendo muchísimo ya les dije si quieren comprar máscaras de pestañas con mis amigas también ayuden apoyen a los emprendedores pero igual la pueden encontrar en muchos otros lados y ya lo último que nos va quedando de maquillaje tengo dos productos más y esta vez son de labios y estoy hablando de mi labial del día de hoy el cual es de Natura Faces es de los Faces Tint si no me equivoco sí Color Tint de Faces este es el tono vino 532 que desde un principio yo le hice reseña de estos labiales este tono me encantó y estoy hablando de este que es lo curioso de estos labiales que estos tú los puedes graduar en intensidad o sea te puedes aplicar una vez y te queda un tinte de labio te lo puedes aplicar dos veces y ya te va quedando el color más intenso pero lo mejor que yo estoy amando en estos momentos es que es súper hidratante o sea no es un labial reseco no cuesta aplicárselo corre súper fácil porque es como un bálsamo con color y eso lo agradezco muchísimo ahora que mis labios están pero secos 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 porque vengo saliendo de un resfrío además lo he usado muchísimo yo creo que en invierno estos labiales lo uso mucho pero en particular el tono que más amo es este yo creo que todo lo uso bastante pero este tono a mí me vuelve loca me enloquece me encanta muchísimo y el siguiente producto de labios que he usado bastante cada vez que salgo uso esto y es este Gloss Pure Color Envy de Stee Lauder que es así este es un formato travel como un formato viaje es una miniatura este es el tono Brace and Shine que es precioso o sea me encanta tiene así un pincel miren ese pincel está lindo y así te deja el como un tono con gloss miren es precioso muy muy bonito entonces yo este gloss me lo aplico cada vez que tengo que salir no sé porque ahora se está usando muchísimo además el gloss algo que agradezco bastante porque mis labios uy sufrían con los mates que también amo pero en esta temporada mis labios sufren muchísimo entonces esto me ha salvado la vida me encanta a mis labiales que son un poquito más nude más como que tienden a desaparecerme los labios este gloss le agrega color y se ven pero bomba 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 me encantó me gusta mucho yo creo que es algo que yo me compraría en tamaño real porque lo he usado muchísimo muchísimo y no quiero que se me acabe y en cuanto a productos ya lo último que les voy a mostrar es un accesorio que he estado usando también mucho y les estoy hablando de este banano es un banano marca buva este me lo regalaron el año pasado para mi cumpleaños es acolchadito así acá tiene un cierre también como secreto y bueno yo amo el animal print y de hecho para mi cumpleaños me llegaron dos de esta misma marca pero distintos modelos y los dos animal print uno es como este animal print seguro que me encanta el animal print y el otro es así cafecito bueno y para que he estado usando mucho este banano y principalmente este lo he estado usando muchísimo para ir al gimnasio sí estoy haciendo deporte y este me sirve muchísimo para andar en el gimnasio con él tengo mi celular de hecho ahora tengo que ir tengo pañuelitos el candado con las llaves y me quitaron los audífonos porque tenía unos audífonos acá y al otro lado tengo mi carnet para poder entrar al gimnasio entonces esto me ha servido muchísimo la hebilla es de metal es súper bueno porque así menos probabilidad de que se rompa dura muchísimo y lo que mejor es que el material me gusta para poder limpiarlo porque igual lo tiro bastante al suelo cuando ocupo algunas máquinas entonces este me gusta muchísimo se los recomiendo súper práctico para lo que les dije también cuando salgo a andar en bicicleta uso este banano y general para puras cosas como prácticas donde requiera mucho movimiento y tener como lo justo y necesario uso el bananito y ya lo último para terminar favoritos lo que les quiero recomendar es un canal de youtube y en esta vez voy a ser bien de copiona porque se la copié a la Ale o por la Ale la conocí básicamente la Ale León que le mando un besito yo sé que me va a estar viendo porque estos videos también los empecé gracias a ella bueno y el canal de youtube que les voy a recomendar el día de hoy es la Ro Contardo que es una influencer maquilladora una chica chilena bastante bastante talentosa me encantan sus videos siento que puedo conocer muchos productos a través de ella porque prueba muchísimas muchísimas cosas me encanta entonces yo se las voy a dejar recomendada acá para que vayan a verlo díganme qué les parece y gracias Ale por mostrarme a esta persona que no la conocía la verdad y me ha encantado su canal tiene muy muy buen contenido de belleza que es lo que a mí más me gusta en este mundo de youtube me encanta el contenido de belleza así que esos serían mis favoritos por el día de hoy dale manito arriba si te gustó si te gusta esta serie de videos porque hace tiempo que no la hacía damele manito arriba para ver si yo la sigo haciendo también coméntame acá abajo cuáles han sido tus favoritos o si has probado alguno de estos favoritos que te mostré el día de hoy y ya nos estamos viendo en un próximo video chao un próximo video un próximo video un próximo video ¡Gracias!